En la sesión de ayer, sobre todo en la parte final del día, pudimos ver cómo el euro dólar se giraba a la baja con fuerza. Al final, si cogemos el gráfico de los últimos meses, sí que podemos decir que el giro de ayer se produjo desde importantes niveles de resistencia ante soporte. Y se produjo justo desde la base del antiguo canal racista que en su día actuó como soporte y ahora lo está haciendo como resistencia. Esto quiere decir que no se puede descartar la vuelta a la zona de soporte de los 1,3290. En cualquier caso, lo interesante es que el gráfico se empieza a limpiar algo más y al menos podemos ver cómo los niveles de soporte y resistencia se aclaran. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 1,3290 y como resistencia, los máximos de ayer en los 1,3579. Y mientras el precio cotice dentro de dicho rango, poco más podemos hacer que no sea esperar. Gracias. 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 Gracias.